No va a ser un matchup desagradable. O sea, ¿sientes que está parejo? ¿O crees que gana alguien en especial? O sea, no siento que como que vaya a ser campeón así muy feo. Porque Ridley sí puede como presionar a Pac-Man. Y es algo rápido. Aunque Pac-Man se lo puede con B.A. Es que no sé, está muy raro. Yo siento que si Rick juega su juego, tiene la ventaja. Por el momento que Don Papi entre, ya. Rick tiene que vengar a su compi Rick, de hecho. Ah, perdió contra Rick X, perdió contra Don Papi, ¿no? Perdón, amiguitos, la cagué contra el rey. Ni modo, pero cagaste 2-1, ¿no? Ah, estuviste bien, ya mejoraste mucho, güey. Está bien. Oh, pinche Rick. O sea, Rick ya se sabe muy bien los timings del hidrante y todo. Pues aquí Rick con... ¿Mande? ¿Mande? Acá van de pasar. Pues aquí presionando bastante a Don Papi. Uy, ese smash que no... Fer, ah, no. Pues no va tan mal. Uy, los dos aquí interactuando, chocando. Don Papi está guardiando bastante bien a Rick. ¿Mande? Contra ti. Total, toda la presión está quedando contigo. Muy bien, aquí. Sí, Rick. Yo siento que ahorita Rick va a llevar mucho la ventaja si es el primero en llevarse el stock. Uy, a verlo. No, va... ¿Backer? No, mira, se esperó. Uy, qué buen regreso. No, mira. Ay, no se murió. Se comprometió Don Papi mucho a ese neutral B. Muy bien, Rick. Rick manteniendo ahí la delantera. No comprometiéndose a nada. Uy, ya, adiós. Ya, Don Papi con la delantera. A ver qué tanto puede exprimir este stock. Si después de analizar lo del circuito, Adrián con Papi y Cami están peleando por el spot. ¿Cami? O sea, ¿ya le ganó a Nito? No, o sea, pero... O sea, ahorita está entre Nito, Cami, Cheo, Adrián y Don Papi. No, Nito ya entró. ¿Por qué? Nito está en el circuito. ¿No? Sí. ¿No? Todavía no. Ah, entonces Nito y Cami. Sí, te digo los dos. Don Papi y Adrián. Todos, todos están peleando. Menos Rick. Menos Rick y... No, Rick normal. Rick normal. Ah, no, pues sí, todos. Es que fue cuando ganó Nakat y Rick quedó en tercero. Todos los losers menos... Menos Rick. Menos Rick. Está interesante eso, eh. Se va a poner... No, mira, ve. Si tú pierdes con Rick, ya valiste. Porque el que sea de los dos que gane ya pasa. ¿Sí me entiendes? Sí, porque mira. Fue tú que ganas Rick. Y tú ya perdiste. Sí, o sea, Adrián pierde aquí, ya perdió. O sea, el que gane ya pasa. Si tú pierdes. Sí, Adrián, si pierdes aquí ya no entras porque... O sea, tú a huevo tienes que ganar esta. Sí. Para pasar. Porque ellos tienen la ventaja de que ninguno de los dos ha pasado. Sí, no, Nito no había entrado. Una disculpa a todos. Yo tampoco. Puma delicia, brothers. O sea, tú a huevo tienes que ganar. Sí, Adrián sí. O sea, pues, si Adrián pierde aquí, obviamente ya mamó. Porque estará compitiendo contra Don Papi o contra Rick y pues cualquiera, pues Adrián. O sea, si Adrián pierde aquí, pues ya, ya está, ya mamó. Porque Cami y Nito todavía pueden... O sea, el que gane ya pasó, si pierde Adrián. Porque ya llegó una más. Pero si Nito, Cami y aquí pierden contra Cheo, si tienen que jugar un desempate Adrián y el que pierda aquí por el lugar. Ah, o sea, si los dos quedan en quinto, juega un match. Sí. Ah, sí. Porque solo es un spot. Bueno, gente, volviendo a Rick Don Papi. Veo que a Rick le está costando un poco matar porque igual el stock pasado Don Papi llegó a números así rojos igual. Ahí está. Ah, no lo puedo creer. Y eso es un drop extraño raro de Rick, ¿eh? Igual conmigo como que falló algo. A mí me parecen más que drop así extraños. Qué difícil es tirar. Si le digo, güey, haz un backer y nada más pégale a la campana. Eso sí. Sin pegarle al pinche Ridley, pues está difícil. Y lo trompeó. Muy buen Trump. Muy buen Trump. Rick con nada de ventaja, pero si hace porcentaje, pues es bueno para él. No, pero en eso es bueno, Rick. Cuando, aunque sea así, el, uh, ok. Yo no. Se quedó dormido. Se quedó dormido. Porque normalmente él trata de quitarte un 30% y con eso ya. Y no es tan difícil con Pac-Man como pokearte. Te pokea con cosas. Ajá. De hacerte dañito. Y cuando Pac-Man empieza a ganar es cuando te desesperas de que, ching, me está haciendo dañito y dañito y ya tengo 50. No, y el chiste es siempre tener la calma, la verdad. Muy parejo el neutral de estos dos. Sí. No, Don Papi está. Oh, muy buen. Ah, desespero. Quiso esperar al dodge y se lo dio y no lo castigó. Sí, desespero bien, pero no castigó. Pero como quien driftió chido, Don Papi. Sí. El dodge de Ridley está muy extraño. Como que se hace así. Como pluma. Como pluma. A mí me gustan las animaciones de Ridley. Sí. A mí me encantan las de Sheik. Se me hace muy chido. Muy bien. Pues Rick, ya van para seis minutos. Sí, ¿no? Con Pac-Man nada más así, aunque piensas. Cuando juegas con él no te das cuenta, porque yo jugué con Ridley, con Rick, y cuando le gané faltaban 40 segundos y ni me di cuenta. Sí, no, pues estás metido. Muy metido. Y la cosa es que Don Papi es alguien que está acostumbrado a jugar paciente. O sea, es alguien que no se va a desesperar. No, a desesperar no. Ajá, sí, no. No, y mira, ahorita no tiene tampoco tanta desventaja. Es lo que yo trato de ver bien cuando vas contra Pac-Man. Aunque vayas así, a Pac-Man le cuesta un poco matarte. O sea, es de, aunque tengas, o sea, es más, todavía aguantaba otro, ¿para qué? Sí, se va a ir como hasta 150. Uh, mira. Yo creo que ya se va con algo muy en la orilla. Pero lo malo es que ya tiene Rage, pero a ver, ¿qué hace Rick y qué hace Don Papi? A ver si Don Papi aprovecha el Rage. No, todavía no se muere, pero va. Rick va directo al grave, o sea, sabiendo que te vas a escudar. Estas opciones defensivas de Don Papi. Uh, ¿sí? Manzanazo. Ni modo, manzanazo. La manzana es Rick. ¿Dónde estás? Don Papi, pues sí, todos estamos así. Todos estamos como Don Papi, así de, nada más. Es que la manzana sí te yanquea un poquillo. Es que pega demasiado fuerte para ser la tercera fruta, güey. No esperas que pegue tan duro. Y aparte Ridley, pues, parece heavy, pero no es heavy. Sí es heavy, pero es de los más ligeros. Creo que es el más heavy. No, porque está súper heavy, que nada más que son incinerador, porque son siete. Y luego van los heavies, ahí está Ridley, pero creo que es el último. O sea, porque no es normal. Porque después de los heavies van los normales. No hay como mid, son los normales. Los normales, ajá. ¿Ponturriu y Ken son los pesados de los normales? Ajá. O sea, Cloud y ellos. Sí, si no, ahorita mía. Si no, ahorita checamos la data, pero. Sí, saco el... ¿Tú lo sacas? El dato. Ah, a ver. Pon Smash Weight List o algo así. No, pero pon Smash, porque si sale Ultimate te va a salir una vez. Mira, Smash Ultimate va a dejar. ¿Por qué es súper heavy o algo así? Ah, súper heavy, heavy. Mira, a ver. La piraña no entiende por qué está tan pesada. ¿Dónde está? Richter y Simon, güey. Ike. Ridley, mira, es heavy, te digo. Mira, Richter y Simon pesan más que Ridley, güey. Tenemos un Wolf. ¿Wolf? De Don Papi. Ay, sí, te digo que iba a cambiar. Yo te dije. Sí, él, cuando, es raro que se quede, si pierde, es raro que se quede el mismo personaje. O sea. Juega muchos personajes. Muchos. Siempre lo ha hecho. Sí, es como Cinder, que no le gusta quedarse con uno. Pero siento que Cinder es como por razones distintas. Cinder es porque le gusta. Le gusta. Y Don Papi es como. Por macho. Porque sabe usarlos y es por el macho. Sí. Pues mira, ahí está bastante parejo. Sí. Y ahora no va a sufrir. Güey, a Pablo le cuesta, pierde. Ay, sí, lo. A Pablo pierde contra Rick, ¿no? Bueno, he visto que han jugado money matches. Pues le cuesta, le cuesta. Ajá. Lo malo, lo que pasa es que nunca se ven en bracket. Pobre Rick, siempre lo sacan antes. Sí, lo sacan antes. Siempre M lo manda al mismo. Sí, porque Rick siempre está del otro lado. Ahí subió con el Nerg como de drift. O sea, como que. Uh, ese backer pega durísimo. Tuvo que entrar con el Nerg en hitbox fuerte y no el suave. Pero aún así, pues, toma el stock. Entonces, no hay problema. Mira, muy bien. Pues mira, no, la veo difícil. O sea, ahorita Don Papi con una ventaja muy considerable. Porque, pues te digo, no tiene tanto porcentaje. Ajá. Y ya, Rick, ya ves con el smash ahí. Es la única manera que lo puede matar ya ahorita rápido. Porque si no, todavía le falta como un 20% para cerrar la stock. Uy. No, todavía no se va. Pero a ver qué va a hacer. Backthrow. Siento que hubiera sido mejor forward throw para no estaliarlo. Uh. También, ¿no? Capanazo. Ah, muy buen reflejo. Sí, ya. Backthrow creo que ya. No sé por qué se comprometió con ese up smash para pegarle al liderante. A ver, ¿otro ya? Porque regaló el stock. Pues mira, ya está un poco más parejo esto. Wolf es raro porque sí te mata. Pero si te pasas de cierto porcentaje, siento que ya le cuesta trabajo matarte. Sí, tiene. O sea, si ya te pasas como de 140, o sea, ya le cuesta un poquito. Tiene que irte a hacer así o adivinártela. Pues es que también puede matarte ya en ese porcentaje con F-Tilt y Nair. El Nair, el strong hit en la orilla, sí puede matar. Dash Attack. Sí, no, sí. Sí, el Dash Attack. El Dash Attack está tontito. Tiene razón. Up Bs, así, randoms, luego matan. No, pero por eso tienes que ser algo random. No tienes nada seguro, un setup ni nada. Eso me refiero. No, realmente no. Pero el Razz Attack es así, el Dash Attack, sí. Uh, muy buena parte. ¿El Side B? No, no. No me gustó. Sí, no. Muy extraño. Muy raro. Un regreso muy extraño. Debió haber ido. Pensó que si lo hacía horizontal con el Up B, no llegaba. A lo mejor. No, pero al ver que Rick estaba cargando fruta, a lo mejor era irte a la orilla y ya, colgarte. Es aunque Rick no ha cubierto la orilla. O sea, no es como que haya cubierto el switch. No, Rick rara vez Dash Gardea. Lo que prefiere es ir a cargar fruta y a poner el hidrante. Sí, le conviene más. Sí. Como macho. Qué bueno. O sea, ¿cómo fue el agua? Algo junk. Ya. Ese Nair de Pac-Man está buenísimo. Es como el Yoshi. Y lo drifta súper bien para atrás Rick siempre. De nuevo. Otro. Ah, muy buena, muy buena. Muy buen tomahawk. Y aparte ayuda que mueve su hurtbox cuando está abajo. Y Lota cuando hace el brinco no le puedes pegar abajo. Sí, buena elección de movimientos de parte de Don Papi. Uy, ese, el Galaga. Oh, muy buena. Es el posible último stock de Don Papi. Sí, eso es cierto. No, 1-0. Muy bien, se esperó. Ah, y ese Smash. Rick saliéndose, prefiriendo recetar el neutral. Y ese Smash igual, ¿qué onda? Está muy raro. Siento que está mis imputeando. Uy, el hidrante regresado sí ha de quitar bastantito. ¿Por qué quería agarrar el hidrante? No se puede o sí. ¿Agarrar? Pues hizo grab al hidrante. Ah, no. El seguro pensó que iba a correr, como lo reflejó. Ahí estaba el grab. Sí. Pues Don Papi, si juega, si están jugando creo que a su ritmo ahora. Uy, ahí era Backer, creo. Si lo mantiene. Pues mira, está relativamente. Ahorita creo que no lo puede matar a Pac-Man, a menos que sea un Backer. O Down Smash. En la orilla sí. Sí. Pero siento que en medio todavía lo aguanta. Ahorita ya no sé. Ya siento que está muy parejo. El manzanazo nuevo pegando más duro de lo que parece. Pero todavía aguanta. Aguanta como dos manzanas. Uy. Ya. No, bueno. Pensé que... Es que no tiene aéreos que... Uy. Ah, muy bueno. Se comprometió con el hidrante. Sí, sí. Ya no pudo reaccionar a tiempo para castigar a este Rick Coy. Ese neve. Pues está muy parejo, la verdad. O sea, porque Wolf ahorita... Uy. Oh, muy buena. Muy buena parte de Rick. Dos campanazos. Y sigue... Rick sigue. Rick sigue en esto. Sigue vivo el Rick. Rick... Rick... Pero él es el único que ya tiene pase asegurado al... Sí. O sea que al contrario, nada más se lo negó a Don Papi. Sí, Rick viene negando pase. Rick viene matando pase. Es como Don Papi, no. ¿Adrián? Adrián, tal vez. Tal vez. Si mata a Adrián, ya. Él...